Una emergencia se presentó el pasado jueves 15 de febrero en la vereda Quebrada Negra del Corregimiento, Puerto Venus de Nariño. Un río de piedras y lodo que bajó a gran velocidad se llevó por delante una escuela, un puente y 12 viviendas. Pese a eso, el alcalde municipal Carlos Arturo Marín indicó que no se presentó ninguna víctima mortal, pero que fueron alrededor de 50 las familias que debieron ser evacuadas de la zona ante este hecho. Yo quiero agradecer a la gobernación de Antioquia, a Aldapara, Secretaría de Infraestructura, a Cornare que han estado pendientes de esta problemática que estamos teniendo en nuestro corregimiento. Pues este es un problema que se ha venido presentando desde hace varios días ya y que sabíamos la problemática, es una falla geológica que tenemos desde el Piñal. Esta mañana en un gran represamiento que se presentó hizo una bomba donde afectó, en nuestra vereda Quebrada Negra afectó la escuela, se la llevó completamente, se llevó 12 viviendas y se llevó también el puente de la vereda Quebrada Negra. Tenemos en nuestro corregimiento unas 15 familias también que tenemos que reubicar en la parte baja, porque todavía hay unos represamientos en la parte superior y unos deslizamientos que nos pueden afectar. En total pueden ser más o menos unas 50, 60 familias que están siendo directamente afectadas, pero obviamente todo nuestro corregimiento está latente en la amenaza porque es en la parte superior donde están los deslizamientos y donde se está represando el río. Como les decimos, tuvimos la visita obviamente de la parte técnica del DAPAR y nos están dando una información muy importante para continuar enfrentando esta emergencia y esta amenaza. La invitación es al gobierno nacional, departamental, a todas las instituciones que nos ayuden, que nos acompañen y a nuestra comunidad que conserven la calma. Estamos aquí al frente del problema con nuestra comunidad dándole la cara a la problemática para que poco a poco salgamos de este problema. El capitán René Bolívar, coordinador del área de manejo de desastres del DAPAR, aseguró que la comunidad estaba muy pendiente de la situación desde el miércoles, por lo cual lograron reportar situaciones anormales con el comportamiento del río Venus, lo que permitió la evacuación preventiva. El capitán le reiteró a las personas que viven cerca de un río que estén pendientes de cambios de nivel y el color, si está muy oscuro o con mucha tierra o pantano, pues esto indica que algo no está bien en la zona alta y que hay que reportarlo para evitar tragedias.